Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Atay Ulusoy. Lo que dicen los amigos cercanos de Atay Ulusoy enfurecerá a su ex amante. A Atay se arrepintió. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, un misterioso periodo de la vida de Atay Ulusoy, uno de los famosos actores turcos, sale a la luz con asombrosas revelaciones hechas por sus amigos íntimos. Ulusoy, que guardó silencio tras su relación con su ex novia Serine y Sarkaya, supuestamente se arrepiente de ello. He aquí los detalles. La separación de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya había ocupado la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Sin embargo, tras la separación, Ulusoy entró en un periodo de intensos proyectos guardando silencio sobre su vida privada. Ahora, las ambiciosas declaraciones de sus amigos íntimos revelan el cambio que ha experimentado Ulusoy. Uno de los amigos íntimos de Atay Ulusoy afirmó que el famoso actor experimentó un cambio interno y se arrepintió de la separación. A Atay se arrepintió, sigue pensando en Serine y, dice su amigo, afirmando que el actor ha experimentado una evolución emocional. Según informaciones que se filtran del círculo de amigos de Atay Ulusoy, el actor amaba realmente en serio su relación con Serine y Sarkaya. Se afirma que el vacío emocional que experimentó tras la separación intenta llenarlo centrándose en su carrera. A Atay Ulusoy es conocido por centrarse intensamente en sus proyectos tras la separación. Sin embargo, según afirman sus amigos, este intenso ritmo de trabajo puede ser en realidad una vía de escape para llenar el vacío provocado por la separación. Según sus allegados, Atay Ulusoy cayó en un vacío emocional tras la ruptura. Se afirma que el actor sigue pensando en Serine y Sarkaya y se arrepiente. Esta situación puede provocar una reacción emocional de su antiguo amante Serine y Sarkaya. Ante las ambiciosas declaraciones de Atay Ulusoy, se espera con impaciencia la respuesta de Serine y Sarkaya. Sin embargo, Sarkaya, que en entrevistas anteriores dijo, dejé atrás el pasado, estoy centrada en nuevos proyectos, ¿cómo reaccionará ante estas acusaciones? Los amigos comunes de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya afirman que la pareja siguió caminos diferentes tras su separación. En la declaración se dice, ambos siguen su propio camino, han dejado atrás sus relaciones pasadas. Los principales periódicos del mundo de la revista llevaron a sus titulares las asertivas declaraciones de Atay Ulusoy y las divulgaron ampliamente, como, el arrepentimiento de Atay. Estos titulares también pueden atraer la atención de su exnovia Serine y Sarkaya. Los cambios en las cuentas de redes sociales de Atay Ulusoy atraen la atención de sus fans y de los medios de comunicación. La cuestión de si el actor dio un mensaje a su exnovia Serine y Sarkaya es muy discutida en las redes sociales. Si Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya volverán a estar juntos en el futuro, es una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Si el dúo participará en el mismo proyecto o si vendrán juntos es seguido de cerca por los fans y periodistas de revistas. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.